Dicen que todo tiempo pasado fue mejor Walk and Roll te trae a Neiva este viernes 27 de septiembre La verdadera retro video party del maestro del crossover a nivel nacional El master DJ Mauricio Chávez Mezclando en vivo, en vivo Todos los himnos, todos los himnos, todos los ritmos Que comienza la fiesta La verdadera retro video party Toda la retro totalmente mezclada en video En vivo Este viernes 27 de septiembre En Walk and Roll El master DJ El master DJ Mauricio Chávez Y la verdadera retro video party Y es no cover, únicamente en Walk and Roll No te lo pierdas